Oigan, la autoproclamada, así se llama ya, Mujer Escándalo de Yucamaco, está aquí en la Ciudad de México por cuestiones laborales y ahí respondió a quien la criticaron por presuntamente usar sus influencias junto con Rommel Pacheco para visitar un cenote en plena pandemia. ¿Y sin Susana? Eso lo inventó TV Notas, pero TV Notas inventa muchas cosas y dice muchas cosas que son mentiras y ya el público sabe eso, entonces eso a mí no me sorprende, ese es el punto número uno. No fue ninguna, yo leí el encabezado así, influencia de, ¿de qué? Influencia de, no sé qué, para que nos abrieran el cenote. No, estaba abierto, estaba yendo el público normal y nosotros fuimos a pasear como familia porque mis hijos fueron de vacaciones a casa allá en Mérida y como cualquier mortal y cualquier cristiano entramos al cenote y pagamos el cenote como cualquier persona y nos hicimos nuestra foto. Ahora resulta, a todas las otras personas que se hicieron fotos en el cenote en la misma locación, en la misma piedra, en la misma roca, no hicieron influencia de nada, ¿verdad? Entonces son... Eso es lo que tengo que decir. Es una mentira que inventó TV Notas para, y para los que fui criticado, pobre gente, que por cualquier, para los que criticaron, pobre gente, manipulables, que cualquier persona le dice cualquier... Y todos lo creen. Entonces, pobre gente que tiene un cerebro de este tamaño y que cualquiera puede tronarle de dedo en su cerebro y hacer con su imaginación lo que les dé la gana. Sí, yo... Digo, yo fui en diciembre y están abiertos los cenotes. La gente puede entrar al cenote y... Y es más, en Puerto Morelos hay casas que tienen un cenote. O sea, un pequeño clúster de cinco o seis casas que tienen un cenote y es un cenote privado para ellos y la gente se puede meter. ¿Sabes quién tiene un cenote en su casa? Pablo Montero. Ah, qué belleza. Pablo Montero se avienta, nada, ahí en el cenote y demás. Entonces, yo no... No veo por qué tengan que estar cerrados. A mí no entender. Pues sí. Igual, por otro lado, Nurka reveló que su hija Romina, fíjense qué fuerte, estuvo delicada de salud debido a un procedimiento estético y toda esta situación le dio remordimiento de conciencia. Delicada porque no fue así como que la vanidad de que me voy a poner la ch... No, no. Al contrario. Y no fue solamente que le quitaron las prótesis, las bubis. Sí, las prótesis se llaman. No, no fue solo eso. Le reconstruyeron los senos porque además le lastimaron porque se las pusieron muy mal. Hace cinco años le pusieron una prótesis arriba del músculo, otra prótesis debajo. Y esto lo sé porque el experto que es el médico que la atendió, eso le generó molestia, dolores de espalda, de cabeza, desgarre del músculo. Y lamentablemente mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia. Con una recuperación bastante invasiva, bastante exigente, tiene que estar... Le tengo que hacer todo. Por lo menos las primeras 48 horas no debe moverse, hay que hacérselo todo. Angustiadísima y con muchísimo cargo de conciencia porque en esa ocasión, hace cinco años cuando la operaron, yo había programado de la mano con ella la operación y todo. Había pagado todo porque fue un regalo que yo le hice con 20 años, Romy tiene 25. Y vino la segunda temporada de Rica Famosa Latina, en este caso la cuarta, la segunda en la que yo fui invitada. Y me llamaron de pronto y me hicieron el depósito de garantía y todo y no pude decir que no. y tuve que irme y me quedé con la angustia aquí así de que mi hija al otro día entraba al quirófano. Para nosotros fue, para las dos fue un reto y un apoyo y una tranquilidad el estar juntas ahorita. Miedo, terror, pánico y con permiso toco madera. Miedo, terror, pánico, claro, por supuesto y le recé cada instante, cada minuto a todos mis anticos. Es que hay momentos en que el trabajo marca alineamiento. Si le dan una lana y dice empezamos el lunes 8, el lunes 8 tiene que empezar. Entonces, Niurka podrá ser muy criticable en muchos aspectos, pero es una muy buena madre. Claro, claro. Eso sí, entonces, entonces seguro que la cubana se fue con el sentimiento, sentimiento en el pecho porque su romina la iban a operar, pero lo que entendemos es que la romina salió bien y está bien padre. En esta ocasión, pero en la primera, ¿cómo se iba a anticipar Niurka? Porque no estuvo en el, no podía entrar siquiera al quirófano, de que le iban a hacer esto, esta tan mala praxis de ponerle un implante, una prótesis encima del músculo y otra debajo del músculo. Qué complicado y qué mal. Y aunque entres al quirófano, ¿cómo sabes cuál es arriba y cuál es abajo? Exacto. O sea, yo puedo entrar, yo no sé cuál es el músculo, ni cuál es arriba, cuál es abajo y cuál es la prótesis que van a poner. O sea, entra uno y no entiende nada. O sea, yo cuando he entrado, por ejemplo, a los partos de Verónica, con mis hijos, te sientes el más inútil, no sabes ni qué hacer. Bueno, no desmayarte ya es ganancia, ¿no? No me desmayé yo en el primero. En el primero me desmayé, sí. Pasa mucho. ¿La grabaste? ¿Eh? ¿La grabaste? Sí, la desmayé cuando me caí yo. Bonito apoyo el tuyo. No, yo no puedo ver sangre. Ah, claro. O sea, no sé si han visto que alguien se corte, además te digo, no, sí, está bien. No, y una cesárea no es un cuento de hadas, es complicado. Son, fueron naturales. Ah, fueron naturales. Los dos fueron naturales. No, mi güey. Pero este, pero son cosas que, y aparte te sientes tan inútil, o sea, pues, por ejemplo, operaron a Gustavo de La Nariz y Raúl López Infante me invitó a pasar, pues, ¿a qué pasaba yo? O sea, se lo agradezco a mi querido Raúl, pero aquí, si ni entiendo nada, y yo nomás veo sangre, me voy a desmayar, voy a hacer un show aquí. Atendiendo al que iba a ver. Ni una gota de sangre, López Infante, ni una. Vamos contigo, güera.